Calle arriba, camine tranquilo al encuentro de un invierno frío que dejé pasar Y al doblar la esquina y en la acera di de orces con la primavera no la vi llegar Y un verano sin excusas, en otoño me olvidó, la musa me dejó marchar Me dormí en las estaciones y ahora el tren para por vacaciones no quiere arrancar El siluato es la esperanza nueva y por fin los campos allá afuera voy quedando atrás Y es acerca de la estación nevada, bajo y cumplo años de pasado hay una estrella Se dibujan los colores, vivos en la magia de las flores, el aldo y tal Rodeados de equipajes que se pierden entre viaje y viaje queda recordada Y por eso vivo el día, día simple y aclaro, vivo al menos sin temores, sin el miedo de gozar Cada pueblo, cada puente, cada cruce me ha enseñado que corolle suficiente Calle arriba, camine tranquilo al encuentro de un soñado estilo que hubo que pasar Al doblar la esquina, la primera del otoño me enseñó quien era, me invito a pensar Se dibujan los colores, vivos en la magia de las flores, el aldo y tal Rodeados de equipajes que se pierden entre viaje y viaje queda recordada Y por eso vivo el día, día simple y aclaro, vivo al menos sin temores, sin el miedo de gozar Cada pueblo, cada puente, cada cruce me ha enseñado que corolle suficiente Y mañana es demasiado Y por eso vivo el día, día simple y aclaro, vivo al menos sin temores, sin el miedo de gozar Cada pueblo, cada puente, cada cruce me ha enseñado que corolle suficiente Y mañana es demasiado Y mañana es demasiado Gracias por ver el video Gracias por ver el video